Es Napoli, el hombre que está sentido en el conjunto arcenero, que ya se recupera y el tiro libre lo hace Peñarol. Está presionando Arezzo la salida del conjunto carbonero que sale por Cajelmacher. Cajelmacher se corre al Eferco para Facundo Torre, Torre que juega la zona central para Musto y Musto que pone un pelotazo cruzado para que la vaya a buscar. Canovio la tiene Agustín Canovio, intenta escapar, gran cierre, gran quite de Bonifazi que roba la pelota y sale para el conjunto de arcenero. Venía a parar eso pero la entrega no fue buena y recupera Peñarol que se viene rápidamente. Ahora por Torre, Torre que corre por derecha, va para Canovio, está el primero, está el primero. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Álvarez Martínez, el canario! ¡El canario con la caña de pescar! ¡Después de una muy buena jugada de Canovio la echó al medio y apareció el canario Agustín Álvarez Martínez para que en 18 minutos pase a ganar Peñarol. ¡Peñarol 1, River 0, Álvarez Martínez, el gol! Muy buena jugada elaborada por el conjunto aurinegro, buena recuperación de Canovio en zona alta de la cancha. Torres que muy bien lo lanza, Canovio que toma una buena decisión al tirar el balón hacia atrás y el canario Álvarez Martínez que siempre está ahí como todo goleador. Séptimo gol en el torneo para el canario Álvarez Martínez que decreta el 1 a 0 para el conjunto aurinegro. Presiona el equipo de River la salida por parte de Arezzo. Allí ahora Rodríguez que juega más atrás para Dawson y Dawson que sale a manera de zaguero hasta la media luna. Allí busca con quién jugarlo, van a presionar por parte de Borba, va a sacar en corto. También presiona Arezzo la salida de Rodríguez, este que la manda a campo de River Play. Golpe de cabeza para cerrar de Bonifácil. Está tocando en corto el esférico que deriva de la zona central del terreno del juego, pero le marcan y le quitan. Y lucha la pelota y se la intentaba llevar Nápoles, pero sale Peñarol rápidamente y aquí la tiene Torre. Se viene Torre, va para la ubicación de Álvarez Martínez, tocó para Torre, está el segundo, está el segundo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Sí señor! ¡Póngale la rúbrica! ¡Fue un golazo, un pase soberbio de Taco del Canario! ¡Y Torre! ¡Torre que sacudió la zurda y la clavó abajo contra el caño izquierdo! ¡Para ser estéril el esfuerzo de Hichazo! ¡Peñarol saca diferencia! ¡Torre! ¡Facundo Torres pone las cosas! ¡Peñarol 2! ¡Rivel 0! Golazo de Peñarol se juntaron los juveniles aurinegros. ¡Torres para Álvarez Martínez! Álvarez Martínez con un Taco sensacional. Y Torres que define muy bien de primera intención. Cruzado de forma raza que no pudo contener Hichazo. Bien Peñarol que gana 2 a 0 al conjunto de Arcenero.